Reconocen a tres elementos de seguridad pública de solidaridad como Policías del Año, gracias a la acreditación que recibieron de parte del Consejo de Honor y Justicia de la Corporación, esto dentro del marco de los festejos del Día Internacional del Policía, que fue el 2 de enero, pero realizado esta mañana a nivel local. Rubén Bolay Nojicoténcatl, Roberto Puc Hernández y Juan Antonio Arias Morales fueron reconocidos por ser ejemplo de vocación de servicio y asumir riesgos en el firme propósito de contribuir a la paz y armonía de la ciudad, dando resultados de beneficio a la sociedad civil. Dentro del evento protocolario que se llevó a cabo en la nueva y recién inaugurada plaza cívica de dicha corporación policiaca, el presidente municipal, Román Quian, también entregó estímulos económicos, gafetes y otros reconocimientos a personal de 10 y 15 años de labor en la dependencia. En su discurso, el presidente municipal afirmó que en estos tiempos tan difíciles que se viven en el país, los tres órdenes de gobierno tienen la responsabilidad ineludible con las familias mexicanas, además del deber de preservar la seguridad ciudadana y el Estado de Derecho mediante el imperio de la ley. Quian Alcocer destacó también que el gobierno de solidaridad sabe que la seguridad pública requiere de elementos fundamentales, pues se debe contar con patrullas, armamento, equipo táctico y de comunicación de primer nivel.